Cuando caigas Te levantaré, no temas, solo sígueme Pase lo que pase, contigo estoy Aunque todo esté al revés Yo nunca te soltaré Y todo va a estar bien, solo sígueme En mí está lo que tanto buscas Por ti yo vi, mi vida y más No dejes de intentar, no dejes de luchar Cuando caigas Te levantaré No temas, solo sígueme Pase lo que pase, contigo estoy Aunque todo esté al revés Yo nunca te soltaré Y todo va a estar bien, solo sígueme En mí está lo que tanto buscas Por ti yo vi, mi vida y más No dejes de intentar, no dejes de luchar Soy Jesús, ven a mí Sígueme hasta el fin Soy Jesús, ven a mí Sígueme hasta el fin Soy Jesús, ven a mí Sígueme hasta el fin Solo sígueme Y todo va a estar bien Solo sígueme En mí está lo que tanto buscas Por ti yo vi, mi vida y más No dejes de intentar, no dejes de luchar Todo va a estar bien Solo sígueme En mí está lo que tanto buscas Por ti yo vi, mi vida y más Por ti yo vi, mi vida y más No dejes de intentar, no dejes de luchar Solo sígueme Solo sígueme Y todo va a estar bien Solo sígueme Solo sígueme En mí está lo que tanto buscas Por ti yo vi, mi vida y más No dejes de intentar, no dejes de luchar Y soy Jesús Y soy Jesús Y soy Jesús Y yo soy Jesús Y yo vi, mi vida y más